Patti Navidad dejó claro que necesita una disculpa pública. ¿De quién? Pues de Sabine Musier, tras unas declaraciones en las que habría dicho que Patti Navidad obtuvo favores a cambio de relaciones con altos ejecutivos por allá en México. Pero hay más. Dice Patti Navidad que habrá consecuencias si Sabine no se retracta. ¡Qué fuerte esta noche! En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca. Y ya lo comenté. De mí nadie, absolutamente nadie, tiene nada que decir. Que diga qué fue lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? Porque si ella lo vio, ahí ya no es como Anabel, ¿no? Que dice supuesta alegadamente, se dice, se rumora. No. Si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que doy a entender, ¿no? Con los ejecutivos, pues que me diga con cuántos y con quiénes. Disculpas públicas. Ella ofrece disculpas públicas o la demando legalmente porque estoy harta y cansada de que se me esté difamando y acusando de cosas que no son. No soy santa y de mí nadie, nadie tiene nada que decir. Mis errores son públicos, pues. Híjole, bien enojada. Sí, pero felicidades porque si algo me gusta de Patti es eso, que no se calla, que cuando las cosas no son justas, cuando las cosas se están mintiendo, como lo dijo con el libro, como lo está diciendo ahora, me gusta que ella. Exacto. Y tú sabes que me chocó un poco por parte de Sabine porque Sabine recientemente fue eliminada de un reality en México y parte de lo que decía era que si el empoderamiento a la mujer, ella hablaba de que le chocaba las declaraciones que daban a otra mujer y aquí es el tema de la doble moral, a donde llegas hablando y dando declaraciones tan desagradables sobre otra mujer y después pides respeto de tu parte. Pero acuérdate que ellas dos ya traían pleito porque supuestamente, no, pero ahí es donde le sale a la otra y se le olvida el feminismo. El feminismo. ¿Por qué? Porque como ya traía pleito con Patti porque supuestamente están enamoradas del mismo hombre, entonces de ahí es de donde empieza todo el problema entre ellas. Y haciendo calumnias de otra persona simplemente porque... Y sin mencionar alegadamente, que eso es muy importante, eso lo aprendí yo aquí en mi amor en el Telemundo. Todo lo mismo es alegadamente, escuché en la red y eso así. Porque no tiene que ser por ahí. Claro. Quedas protegida, protegida, protegida. Según las redes. Sí. Ay, qué bárbara, chiqui.